Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica. El día de hoy trabajaremos en nuestro libro de escritura lápiz y papel. Prenda cámara, por favor, Lady, Darly. Muy bien, chicos, tengan a la manito su librito de lápiz y papel, por favor. Mientras usted da lista el material, vamos a empezar con un poquito de risas del día de hoy, ¿ya? Bien, me va a ayudar, por favor. Por favor, usted va a ir leyendo, va a leer con sus ojitos y el que me quiera contar el chiste de una manera agradable, divertida, me levanta la manito, ¿sí? Le he traído el día de hoy chistes para niños. Vamos a ver, ¿me puede ayudar, por favor? Usted va a leer, lea, por favor, ¿ya? Va a leer y cuando usted ya lo haya leído, lo haya entendido y nos lo quiera contar, me levanta la manito. Vamos, Helen. ¿Qué sale de un cruce entre un cerdo y una gallina? Huevos con jamón. Muy bien, excelente. Vamos a ver a alguien más, a alguien más que nos quiera contar. Scarlett. Un hombre pregunta en la recepción de un hotel, ¿me dan una habitación con baño? Sí, señor, pero el baño se lo tiene que dar usted. Muy bien. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver. Léalo, primero léalo en silencio, tiene que hacer una lectura silenciosa. Ya cuando lo tenga, ahí levanta la manito para comentarnos, ¿ya? Listo. Si ya participo, le vamos a dar oportunidad a los demás también, ¿no? Listo. Marco, siga. Le pregunté a mi perro, ¿cómo me veo? Y me dijo, guau, él no miente, por eso lo ama. ¡Qué lindo! Muy bien, Moni, siga, Mónica. Y después, Joanita. Caimito, despeja esta fórmula. H20 más O más O. Muy sencillo, profesor. Agua de coco. O agua de coco. Ya, muy bien. H2O, ¿no es cierto? Muy bien. Joanita, siga. ¿Cómo se dice desaparecido en chino? No estoy. No estoy. Muy bien. Bueno, ahí nos hemos reído un poquito. Si usted desea seguir contando chistes, está muy bien. Vamos a continuar después en la actividad también. Es importante iniciar el día sonriendo. Y es importante practicar la lectura silenciosa. Vamos a ir haciendo un sinnúmero de ejercicios que nos van a ayudar a mejorar en la lectura y en la escritura, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, diríjase, por favor, a su librito de lápiz y papel. Y vamos a hacer primero un ejercicio. ¿Listo? Yo le tengo un chiste. A ver, cuéntanos. ¿Cómo se dice reflejo en chino? ¿Cómo se dice reflejo en chino? Cuéntanos. Veo. ¿Cómo? Me veo. Me veo. Bueno, chévere. Muy bien. Si usted tiene chistes, pues los puede compartir, ¿no? Bien. Nos ubicamos en la página 57. ¿Por qué tengo que hacer esa sopa de letras en mi cuaderno? Este ejercicio es sencillo. Escuche, por favor. Sí. Va a encerrar, escuchará, va a encerrar siete palabras graves en esta sopa de letras. Siete palabras graves. Y escribe en letra cursiva las que no llevan tilde y haz una oración con cada una de ellas. Vamos a ver. Sí. ¿Cuáles eran las palabras graves? Vamos a recordar. ¿Cuáles eran las palabras graves? La que terminó con fuerza al final. No. No. No es en la última sílaba que lleve el acento. En la penúltima. Muy bien. La palabra grave lleva su acento en la penúltima sílaba. Y encontré árbol. Es súper sencillo. Por favor, no puedes hablar mi vida. Cada uno tiene que hacer este ejercicio. Es sencillo porque el mayor número de palabras que nosotros hablamos son graves. Haga la prueba en todo lo que dice y vaya viendo en dónde tiene el acento. Va a darse cuenta que en la mayoría son palabras graves. No me active el micrófono. Cada uno está trabajando en su libro. Pero fuera fácil decirles a los chicos en dónde tiene que encontrar las palabras. Cada uno. Vamos. No se olvide. Las palabras graves llevan su acento en la penúltima sílaba. Vamos. Ya nos dijo una, pero de todas maneras no lo haga porque tienen todos que conocer. Árbol. Listo. Cada uno va a ir buscando, por favor, ya. Ahora, le voy a poner la tiza porque no la veo. Árbol. Muy bien. Siga en su librito. Siga trabajando, por favor. Le voy a dar dos minutitos. Un minutito para que encierre. Vamos, Esteban Nicolás. Vamos. Busque otra palabra. Cualquier palabra. Esteban Nicolás, ayúdeme. Cualquier palabra, Nicolás. Díganme cualquier palabra que observe en la sopa de letras y vamos a ir comprobando en dónde tiene el acento. Nico. Vamos, Nicolás. Busque cualquier palabrita y vamos a ir comprobando en dónde lleva el acento. Vamos. No me levante manitos ahorita. Solamente le estoy preguntando a Nicolás. El resto me silencia micrófonos. Profe, se me está apagando la compu. Pero no sé quién me dice. Yo, Nicolás. Ya, no hay problema, Nicolás. Ayúdame con una palabrita, por favor. La que veas en tu sopa de letras. Profe, yo ya tenía una palabra. Por favor, estoy preguntándole a Nicolás. Vamos a respetar los turnos. Ya debe haber terminado de escribir incluso las oraciones. Ya él terminó de hacer la sopa de letras. O al menos de encontrar las palabras y escribir las oraciones. Profe, puede encontrar las palabras de la sopa de letra y escribir una oración con la sopa de letra. A ver, usted al final de la hojita tiene la indicación. Al final de su hojita. ¿Qué es lo que le dice Darly? Pues podemos pintar también las palabras que encontré en el león. Encerrar. Solamente encerrar. Disprofeo con espero. Nicolás, estoy esperando que me diga una palabrita. Con lo que usted trabaje en el librito. Darly, ¿qué es lo que le dice la indicación? Por favor, si me ayuda leyendo. Dice, encierra siete palabras graves en esta sopa de letras. Escribe en letra cursiva las que no llevan tiende y haz una oración con una de ellas. Ya, está entendido, ¿no es cierto, Darly? Ya, entonces, no es necesario activar micrófonos. Sáquese capucha a Darly, sáquese capucha a Nicolás, sáquese capucha a Matthew. Bueno, Nicolás, parece que no está trabajando, que no tiene libro, o que no sé qué es lo que pasa. Pero no me colabora. Vamos a ver, Helen. No sé, tengo dos palabritas. Una, solamente una, mi vida, solamente una. La derecha hay viernes, yo le rayo en la pantalla. Viernes, no, mi vida, tranquila, no, mi vida, tranquila. Viernes, muy bien. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Va a escribir en letra cursiva en las niñas. Le escribe esas palabritas, las va escribiendo, ¿no es cierto? Las que no llevan tilde. Árbol, sí se tilda, entonces esa no nos pide escribir. Marcos. Bola. Bola, vamos a buscar dónde dice bola. Bola, dice al lado de árbol. Bola, dice al lado de árbol, gracias, mi vida. Bola, dígame, Joanita. Bola, estoy con árbol, porque dice árbol y... Tablero. Tablero. Vamos a buscar tablero. Ah, sí ha estado bien refundida de esas palabritas, ¿no? Vamos a tratar... No, no me permite. Espérenme un ratito, voy a coger el lapicito. Listo, tablero. Eso es. Bueno, ahí me permitió más o menos hacerle... Usted también utilizará regla o... O sea, algo que le permita hacerlo muy bien, ¿ya? Muy bien, gracias. Ariel. Examen. 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 Vamos a buscar dónde estará examen. Está abajo de árbol. Abajo de árbol, me dice, mire. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más me ayuda? Por favor, ayúdeme. Esta ya me dijo. Ya le dijeron. Dime un minutito. Baje las manitos los que ya me ayudaron, por favor. Leonardo, ¿me puedes ayudar con otra palabrita, por favor? No te escuché muy bien, Leo. Le iba a decir viernes, pero ya le dije. Ya, ¿otra palabrita que tú tengas? No. Bueno, vamos a ver, Diego, Steve. Al lado del tablero, para arriba dice bate. Para arriba dice... Bate. Bate. Justo en tablero, profe. Bate. En la B, ahí está. Ah, ya le entendí, ya le entendí, gracias. Muy bien. Bate. Muy bien. A ver, Adel, ayúdeme con otra palabrita, Adel. Gracias. Yo también le iba a decir viernes, pero yo me di cuenta que estaba también hecha. ¿Y otra palabrita que haya encontrado en su sopa de letras? No. Porque no soy buena en la sopa de letras. Es solamente de observar. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Eso le ayuda muchísimo la atención. Bien, ¿alguien más? Sí. Va ahí escribiendo las palabras que no llevan tilde, ¿sí? En las líneas que usted tiene abajo. A ver, Stephanie. Amén. Amén. ¿Dónde dice amén, mi vida? Está en... Está dentro del examen. No. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Usted, como es súper pilas, aquí le va a ubicar la tilde, ¿no es cierto? Amén. Pero esa será una palabrita, palabrita grave. ¿Qué me dice usted? Esa guida. Amén. Muy bien. Entonces, vamos, de esta vamos a borrarle, ¿ya? Pero muy bien, gracias, Stephanie. Listo. Vamos con examen. ¿Me ayuda? Ex-a-men. Vamos con bola. Bo-la. Vamos con viernes. Vier-nes. Vamos con tablero. Ta-ble-ro. Vamos, escriba, por favor. Es una palabra porque se lo está escribiendo. Ya, a ver, vamos a buscar entonces. Siga buscando. Pro-fe-que-se-ta-m. ¿Te mandé? Pro-fe-que-se-ta-m. Bate. De abajo para arriba estamos leyendo. Yo pensé que estaba de arriba para abajo. Listo. Muy bien. Escriba las letras que ya encontró. Escriba, por favor, las letras que ya encontró. Y va a ser una oración, ¿no? Con cualquiera de esas letras va a ser una oración. Listo. Vamos rapidito, chicos, a realizar esta actividad para poder continuar. Escribimos en las líneas. Escribimos, por favor, estas palabritas que hemos encontrado. Rapidito, chicos, rapidito, rapidito. Ya le pregunto qué oración escribió. ¿Mande? Todas las palabras. Las palabras que no llevan tilde. Por ejemplo, viernes. Pro-fe, ahí encontré yubex. Tablero. ¿Qué palabra, mi vida? Yubex, que no sé qué es. No te escuché muy bien. Yubex. Ya. Hay palabras, o sea, la unión de algunas letras forma de pronto algún sonido, ¿no es cierto? Pero no es que sea una palabra en sí. ¿Ya? Abajo hay que hacer oraciones sobre... Una... A ver, primero escriba las palabras. Escriba en las líneas, escriba las palabras. Viernes, tablero, examen, bate. ¿Ya escribió? ¿Ya escribió? Hola. ¿Y las oraciones hacemos al adicto? No. Una sola oración tiene que ser. Una sola oración. Una. ¿Con todo eso? Solo con una. Una sola oración. ¿Qué le dice? Haz una oración con una de estas palabras. Una sola oración. En la última línea, profe. En la última línea. Ahí le cuadra perfectamente las líneas, ¿no es cierto? Perfecto. Le veo. Si ya terminó, le veo, por favor, la hojita. Profe, escribime las oraciones en las líneas. A ver, mi vida. Escribe las palabras en las líneas y una sola oración al final. Escoges cualquiera de esas palabras. Por ejemplo, el día de hoy, viernes, 4 de junio, se termina la primera semana del mes. Ya, vamos a hacer una sola oración, chicos. Y continuamos. Bien, como ustedes saben, escritura nos vemos una sola vez a la semana. Y es viernes, por lo que le voy a mandar una tarea sencilla hasta el otro viernes. Es decir, usted tiene ocho días para realizar esta actividad, ¿no? Ponga escritura, página 55. La va a subir ahí, Ducai. ¿Ya? Escritura, página 55. Copie, por favor, en su diario. Ah, y también suba, por favor, la que trabajamos de aquí. Sí. Sí, súbala, por favor, la que trabajamos de aquí. Se me perdió la hojita. La página 57. 57. Gracias, gracias. Gracias, página 57. Gracias, sí, porque... Página 55. Adiós, profe. Y 57. 57 lo voy a poner aquí al ladito, ¿no? Suba a Educai, por favor, estas dos hojitas, la página 55 que lleva usted de tarea y la página 57 que la hemos trabajado en clase. Recuerde que para eso tiene usted ocho días para que pueda realizar esta actividad, ¿no? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video.